Estoy grabando, Juan, por la concha, tu madre Estoy grabando? Las partidas de Apex quieren grabar Tiene que aprovechar el tiempo, hombre, pongo No, Juan, si no, no Y se cagaron, culiao Si me vea gente, me vea gente, ¿cuántas migas, o no? No tanta, Juan No, Juan, no, a ver cuándo, Juan En 3 personas Bueno, pelotones, hermano, por la concha, tu madre, Juan Que raro Tengo que intentarlo, Mati, si no fuimos buenos, Juan Ya, ulti, Mati Retroceda nomás, retroceda nomás, porque hay 2 team, Juan Acá O bueno, que atacando más, Mati, Juan Ya han ganado algo, ¿no? No, nada Hasta cuilea, lo hicimos como 2.000 de daño Y luego ganan ahí, como las carras de atrás No, nada Eso es verdad, Pato Llega un pack de supervivencia Hay gente Ya, Pato Si no, no hay a buscar de nuevo Concho, tu madre me están haciendo cagar, Juan Voy para atrás, retrocedo Vamos a pegar unos francazos, Juan Estos erosicos ¿Pero cómo, concho? Tu madre me pudo enfriar la cabeza Si no, Juan Tiene un... Tiene un... Calmao, calmao, calmao No puedo, Juan ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, ahí hay un barrillo, gente! ¡Una virita, Dios! ¡Cúbreme con tu escudo, Pato! ¡Viene una parmigeria! ¡Oba! ¡Oba! Hay un último pelotón Hay un último pelotón Yo lo revivo, yo lo revivo Que me hago un 17 No, tranqui, 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 tranqui Tírate, 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 uno... Una barrera, Pato Este Juan está hecho corneta, Juan Hay que lootear a estos Juanes acá, Juan ¿Qué cuido es ese Juan? ¡Hay uno, gente! ¡Estoy corriendo, ya! ¡Cabros, cabros! ¡No pelees, no pelees, no pelees! ¡No pelees, no pelees, no pelees! ¡Curándome! ¡Lootemos acá, Juan! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Oh, ulti de Revenant, Juan! ¡Aca al lado! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Aquí hay una por tres! 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 ¡Aquí hay una mira! ¡Aquí hay medio alcance! Tengo kit Fenix acá, Juan Lo tiro ahí ¡Enviando otro yo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos para acá! ¡Murió el señor! ¡Calla ulti de loba! ¡Vamos con el pato! ¡Vamos con el pato! ¡Vamos con el pato, Ropio! ¿Y quién? ¿Y dónde estoy yo? ¡Está por abajo! ¡Están apuntando allá al fondo, Juan! ¡Oh, hermano! ¡Hay un Franco allá al fondo, Juan! ¡Tengo que moverme de aquí, Pato! ¡Estoy en cobertura y yo escríemelo! ¡Y igual, Juan! ¡Tiene una loba allá! ¡Estoy para pegar de ese Juan! ¡Estoy disparando del hogar! ¡Estoy disparando del hogar! ¡Para atrás! ¡Estoy disparando! ¡Eh, muévanse para acá! ¡Para este lado! ¡Mate, mate, mate! ¡Mate, muate, muate, muate! Creo que a este lugar le vendría bien un poco más... ¡A este lado de acá igual tenemos cobertura, Juan! ¡Oh, buenísima! Esta mas culeada la esta reviviendo Que cosa? La esta reviviendo La esta reviviendo Bien como estoy culeado Uy yo estoy jugando Enemigo detectado Cuidado hermano Pero como me mataron si estoy cubierto El gato Que que esta haciendo nomas? Ehh Uy Consiguiendo cositas Os activo la cobertura ampliada Tengo que Un conchito mare guan Tengo que ir con ustedes cabro Ten cuidado Un conchito mare guan Si tambien estoy en eso Ah ah Voy a pucharle un poco a estos guan Que... Acá al lado Cuidado 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 Buen Me tiro Me devuelvo Mati voy contigo Te engañe Te engañe Por favor dime que alcanza tirarme este que es Fenix guan Te engañe Me voy a curarme Se cancelo guan Cuidado Mati guan Voy a recuperar la QI, voy a intentar posicionarnos, Juan Mati, 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 atrás, intenta, intenta Juan, tiré un portal, hermano, Juan, tenéis que tomarlo Rápido, Mati, si no lo tomáis, fuiste bueno No hay más gente que la chucha, Juan Vuelvete pa'ca, atrás, si puede Tira pa'ca, tira pa'ca Magia de la Loba, con muerte de la Loba Arriba hay uno, hay uno, hay uno Hay dos, Juan arriba, Juan ¿Dónde está Mati, Juan? No te veo Mati, 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 maté una acá Voy, 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 voy Hermano, quedan 4 pelotas en esto Concho de tu madre, hijo de la gran puta Concho de tu madre, la trae igual, Juan Tira mis clones pa'que, Juan Movamos una zona, movamos una zona, movamos una zona No me alcanza a lutear ni una, hermano, que rabia Tengo gente a la derecha Dispararon a mi soñado del lado izquierdo, Juan Viste a la derecha, Juan Viste que pelean entre ellos, ¿querés? Si no, si no, no, pienso Va a estar mi munición, Juan Solo quedan dos pelotones, quedan dos pelotones Tomamos las decisiones, recargando mis estudios Atentos Calmao, Mati, no, intenta no entrar en pelea, Juan Si entráis en pelea Hermano, es que si entramos en pelea, Juan No, no le pegué nada Está muerta, 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 muerta Déjame, hazle swap, hazle swap Un pelotón, tomamos las decisiones Recargando mis estudios Un pelotón, perro Ya Cuancho madre, no me Les tenemos, les tenemos zona Tenemos que subir ahí arriba, Juan Escuchad, vayamos aquí No te imaginas, no sabemos cuantos son Acá es zona Tienen que ser tres mínimo ¿Tienes granada? Yo no tengo No tengo absolutamente nada de granada, Juan Tendríamos subir allá, Juan Tendríamos subir ahí Es que estamos en zona, Juan Estamos bien posicionados Si, pero es que aquí quedamos más adelante, gracias ¿Qué pasó? Ahí están, Juan Oh, hay una guard, acá, crees ¿Qué? ¿Hay una guard? No, 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 no No, cuídatelo tú, rápido Oh, sí, conchu, muérete, 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 muérete Corriendo al vacío Usando señuelos para evasión No los veo, Juan, por la chucha ¿Lo has visto, Juan? El último que queda, Juan El último que queda, Juan Se perdió, calentó con la última Nice He hecho que yo no veía donde estaba el culiao, Juan Le pegué de pan al culiao, sí Nice ¡Ganamos! 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 Se murió el pato y ganamos ¡Ganamos! ¡Al comentario Ratsi! ¡Ganamos! ¡Ganamos!